Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa de Centro Selenium y quería invitarlos acá al Museo Interactivo Mirador el 19 de mayo a las 12. ¿Por qué? Porque es el primer encuentro de youtubers de ciencia en Chile. Estará Wikiseba, Astro Vlog, Charlie Labs y yo de Centro Selenium. Habrán talleres, podrán conversar con nosotros, podrán conversar con algunos científicos que están invitados, podrán recorrer en MIM, etc. Así que eso, todos invitados. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!